una pata le agarra primero y después la otra y se ve mejor con la cara de cubierta la vez pasada se hizo una cola alta y que bonita se miraba con el pelo bien arrolladito porque no le ayudan ahorita porque no le gusta no le gusta no pero si una de ustedes lo hace oye que ya no tiene pie o porque ya se puso el fodido toda la noche hoy se puede hacer cualquier peinado no pero ya hizo el intento por lo menos no había hecho nada durante un año y hasta otra cara no es que son los moridos nunca le ha visto descubierta la vorea está dicha primera vez que la voy a descubierta como no tiene entrada quizás la grab y bosque bosque vieja de campo y que tu mamá te decía todo para qué sirve la barba para qué le sirve la barba a un chumpe oye ya sabía que tenían eso si pero no sé nunca me dijo lo único que decían que cuando estaba bien barbudo es que ya estaban viejos es lo que yo sé también y culpa es de cero barba ok cero barba cero barba cero barba ya está más corta va entonces ficha ya misión cumplida ok hoy no toca pollo porque los pollo ya lo matamos anteriormente ah pues si muerda los chumpe me mordió la camina jajaja pero estas miniaturas si hay una pequeña ya vamos a empezar a dar las miniaturas otra vez porque van a quedando los más grandes otra por ciento ajá si le diéramos a los a los integrantes del canal fueron la vez y la primera la 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 nadi la zarka la norma de la yo no sé cuándo la van a reparar pero ya tendrían que haber reparado y la calzoneta chiquilín faltaban dos calzonetas son unos suéteres pero una parecida no son suéteres son sudaderas para los que vayan a españa me dijo el va a servir así que le hizo esto la camisa y él le hace y habían dos pero me voy es que te dije va Yo no veo acción a la Angie y a las arcas Menos a la Angie ¿Y vos qué estás haciendo ahorita? Así de delgado era el pobre Digo así es de grueso Por eso es más grueso A ver si funciona igual El pobre no tiene mucho que ver Sino que, o sea, entre más grueso creo que es mejor calidad Está gordita la Angie La Angie Está cachetona Pero se ve mejor así como el pelo Ya no te quiero con el pelo suelto Es que esta bicha, primera vez que la veo con la cara Como es la cara de ella Solo, solo con ella Y hasta se lo echa para el frente todo el tiempo Mira, bonita se ve con la cara descubierta Le vemos la belleza que tiene Y se pone todo el pelo en la cara Yo no sé por qué hace eso ¿No es normal? Es como moñita de boca Bueno, normal ¿Qué cosa? No Andar el pelo suelto A mí me desespera Es que es caldo Yo lo ando mojado y yo ando amarrado Porque a mí no me gusta así Y en la noche a veces me lo suelto Ay, no me apesa Bueno, no se me pesa Pero siento que se me pesa A mí no se me apesa Y en la noche me lo suelto Yo no voy a comer para el pelo Hola ¿Y si pone a gente matar uno? ¿A la gente le cuesta también matar pollo? ¿No le acuerdas a ver cómo le costó? Mona ¿Nos matamos uno? De los bichos No, no lo veo yo No, no ¿Qué? ¿Que maté uno, Henry? Sí, porque... A petición de la Nayeli Vos vas a ayudarle a la zarca con uno Vaya La zarca Yo ya tengo hasta mi cuchillo Yo estoy lista ya La que se ve más lista Y con acción es la zarca Sí, sí La zarca, la zarca primero Y estos aquí tienen el corazón Pues así le hacen Es que no, es normal A mí así me pulsa Cuando soy afligida Soco y apriento Y así Nosotros tampoco tenemos el corazón ahí Pero cuando estamos afligidos Ahí también nos hace A mí así me hace Soca Dale, y hay que pereje los labios De la Mona Es cierto, prueba No, pero vamos a hacer Rosadito, chalito Yo ahorita estoy haciéndole así Todo me rodea ¿Qué hace? Jerry está listo Bien No se mira Yo ahorita lo estoy haciendo así Sí, sí Mi prima se lo dijo Hola Yo... A los men Mire, mire No, espérese Mira, es que puros labios Viejo Como cuando están los bebés así Y los labios salen Puros labios Sí Pero es que no enfoca Es que sí ¿Quién lo está muriendo? Pues Higo lo está muriendo Ah, Jessy, ¿cómo le hacen? ¿Estás como bebé? Como los míos Bueno, los míos Cuando me voy a tirar de un lado No, Jessy, ¿cómo le hacen? Como que en una boca Hay un animal se mira Ahí arriba está el nariz, ve Como que está buenzando Los ojos están ahí cubiertos Mira cómo le hacen, ve Está chido Ok, pues No tenemos todo el día Así que Porque pido que a mí no me mira Pero Jessy lo estoy haciendo ¿Cómo? Así es Si se siente Enfujémosla Toscade va a ver que se siente Porque no se mira Pero si se siente Cuando le empieza a montar Que lo corten rápido los tres Porque ahí Te mira Así le está haciendo también Permiso, permiso Que aquí va a haber muchas cosas rojas ¿Cómo lo van a robar? Déjame lo dan Dámelo Déjame lo que lo haga Déjame lo que lo haga A su voluntad Cabal ¿En serio? Sí, vos dale ¿Vos ponla en la cabeza? ¿Aquí? No le pregunté a nadie Me voy a... Vos dale ¿Dónde crees que te mueve? Ya puse todos los videos Ayúte, vos creas que es conveniente No, hay Mucho, ya hay No, no le hubieran dicho Mejor te quedarte No, ande ¿No te lo pasaste los pollos? Por el animal Él no vino ¿Cómo? Es que yo creo que los chumpos Son diferentes Yo no sé No agarras menos No, no, no Dete Uno, dos, tres Dale, dale, dale No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Es que le dio las plumas Le dio las plumas Dale Como lo hizo así Hacele más duro Y se va con la cabeza para allá Como quien sigue Que acabo de hacer Y nada Uno, dos Y tres Dale, míralo Uno, dos Y ya Míralo Míralo Y está cortando No Míralo Y está cortando No, y no ¿Cómo vas a saber? Está volando, viejo No, no, no Está dispuesto Míralo Míralo Uno, dos, tres Míralo Dale con fuerza Dale con fuerza Dale con fuerza Dale pues, Henry Eso Míralo, pues Míralo, 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 míralo Nada No, pero que es, Henry No tiene filo Porque si le hago así Y el otro cuchillo que traía, pues Ese que traía, Julio No, no, no Vayan a tres cuchillos Uno, diablo Y ese que traía, Julio Y yo todavía le di a la Angie A la zarca Lleven cuchillos Yo anduve buscando animas Pero no hay Que no andaba Que me pido Y que se hizo Es que es obvio Que obvio Que si se va ¿Qué pasa? Que con miedito ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene o no tiene? Pero si se va así Sí, es que es que él Con la tierra Le hace por nada La ave, lo que tienes que hacer Es decir Si tiene plumas Donde quieres cortar Quitarle la pluma Primero Y después te queda sobre la piel Si toma Arrinado Que la piel De les aguadita ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, manches Pero ya te lo dije Como una vez Le meto la punta No, hombre No me topes No me topes Es que el barro Pero lo revisaron No, ahí no Aquí Vaya ahí Mététselo Dale pues Tiempo va a creer Mira, no tengas miedo Pero se le duro Es que más sufren Los malitos, gente Uno Dos Dos Yo le hago algo así De la pluma Yo le hago algo así De la ala 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 Solo ha empezado Lo de además Va a sufrir Pero Se va con otra Ahí va otra vez Hombre La sangre se le va De la ala De la ala Yo aquí Viendo Y la ala De tocarme Así Buscándome La vez Va y viene El cuchillo Por falta de uno Mabe ¿Cuál querés Que vos querás Este tiene filo Mabe Está sufriendo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Nada, papá Lo mismo No es el cuchillo No tiene filo El cuchillo Solo está lastimando Solo le hace heriditas Así Henry No tenemos todo el día Hoy si ya no estaron La tarde Por tu culpa Chele, no anda en Lima Aquí Eso, ahí, ahí Tiene filo Tiene filo Hasta que no se escuchaba No Va la ala Va la ala La ala Primero Va la ala Angie primero La sola Angie Va la Angie A la ala La ala